si usted sabe que es moda que es moda chela y parez que vas a dormir mamá parez que vas apigamada conmigo a tu hija no chela no yo ando colorida porque aquí la vida se vive tal cual a color vuelta su cuenta a ella no le gusta pero si me dicen los logísticos es lo que le fascina supongo deduzco y analizo que me trajiste mi regalo del día del hombre, porque el domingo es el día del hombre espero yo que mañana oh wow, estoy tapándome mis ojos para la sorpresa que nos traen nuestras compañeras pero yo no sabía que existía el día del hombre ¿como? de mi nazi solo para Jeffrey vámonos no se preocupen que acá si nos toca liderar para eso pero si no hay florcita